Despedir grabar por ahí para que quede un cargo a ánimo, ánimo, ánimo gente de Oaxaco, a gente de Guadalajara, a gente de Guerrero que nos acompaña, aquí estamos. Un saludo por ahí para Miguelito, por ahí para Javier, para Karim, para los... ¡Un saludo de la región! ¡Vengan a la boca! ¡Te guía por lleno! ¡Y por lo más que en esta deuda! ¡Por ti te quiero! ¡Por ti te quiero! ¡Por ti te quiero! ¡Por! ¡Para! ¡Por! ¡Vengan a la boca! ¡Por lo más que en esta deuda! ¡Por lo menos la hermana! ¡Por lo más que en esta deuda! ¡Déjame irme a la boca! ¡Por lo más que en esta deuda! ¡Por lo más que en esta deuda! Pero conmigo dice que cuando me llamo Debe dejar que yo contigo la esperes Que ella se va a ser los dos y dos que se vencen ¡Oh! Deja de ser mamá, me ha dicho que lleno de acuerdo Y cuando va a salir, me llamo de estar Mi Gordi, te quiero, mi Gordi, te quiero ¡Viva, viva la campeona! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!